Las directivas de la Junta de Acción Comunal, parte alta, José Antonio Galán, por intermedio de su presidente, se dio a conocer el hecho delictivo cometido en una tienda del barrio en la parte alta, carrera 27, número 352. Como a las 7 y media, 8, al subir yo al barrio, me informan de que a la señora Cecilia, una abuelita que tiene una tienda, se fue para el médico, cuando llegó ya encontró la puerta abierta y reviso que le han robado 2 millones de pesos, 2 millones de pesos de joyas. La víctima, ciudadana Cecilia, relató cómo pudieron haber sucedido los hechos del hurto, comentó que salió muy temprano de su casa para una cita médica, dejando todo en orden y según ella, bien cerrado. A las 5 y media de la mañana tenía que, me fui, sí, entonces cerré, dejé cerrado y ajusté la puerta, todo cerrado y arranqué y me fui para la cita, sí, cogí la coseta y me fui a la cita. Cuando yo llegué, faltando 20 para las 7, ya habían dos aijados, sí, que ellos me preguntaron, madrina, ellos estaban afuera, sí, ellos estaban allá en el, afuera. Él dijo, madrina, dejó, mi madrina se fue y dejó la puerta abierta. Le dije, no, mijito, ¿cómo se le ocurre que yo me hubiera dejado la puerta abierta? Yo siempre la cierro. Entonces el otro chino me contestó de los aijados, dijo, sí, yo sé que mi madrina deja cerrado, pero lo encontramos abierto. Y encontramos la puerta aquí así y aquí así esta. Dijo, los cilindros estaban en la mitad, los dos cilindros estaban en la mitad. Dijo, y la puerta, esta puerta estaba abierta y la puerta de mi pieza estaba abierta, así estaba abierto todo. Pues rebujar así no rebujaron, sino solamente abrieron el chifonier y me sacaron las joyas. La autoridad policial se hizo presente con miras a escuchar la respectiva denuncia e iniciar las investigaciones con base en los detalles que le brindó la ciudadana a la policía. No obstante, el subintendente de la policía comunitaria hizo esta advertencia e información oportuna a toda la comunidad. Ocurren los casos de hurtos, la gente sale, se va para la calle, descuidados dejan las puertas, la ventana, dejan algo abierto y se van a hacer diligencias que tengan que hacer en el centro. Cuando llegan a la residencia encuentran todo, que lo han revolcado, les han hurtado algunas cosas y ya han pasado más de tres, cuatro horas y ni siquiera le han informado a la policía. Entonces, después de ese tiempo, ¿a quién vamos a denunciar? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Si nosotros mismos somos los que le estamos dando la oportunidad al delincuente para que nos cometa los delitos. Las joyas corresponden a cuatro anillos, una pulsera, candongas, todo avaluado en dos millones de pesos. E indicó que lo extraño de los autores del robo es que no se llevaron otras cosas. La policía y la SIJIN emprendieron la tarea de investigar el robo reportado por la ciudadana. Aquí, para la SIJIN.